Justo al mediodía de este lunes 23 de marzo, en el sector que 136 años atrás dio el primer hecho de armas entre chilenos y bolivianos en la guerra del pacífico, se llevó a cabo el desfile militar, donde el regimiento reforzado número uno de Calama desplegó todo su batallón y desfilaron en homenaje a quienes dieron la vida por esta tierra. Hoy día lo que hacemos es ensalzar yo creo que el legado que nos dejaron nuestros antepasados, pero para mirar el futuro, y mirar un futuro promisorio, entendiendo que Calama reclama un lugar y una atención no especial, sino que sencillamente un poco más justa. Deseo para la ciudad, donde culminado el desfile, autoridades de gobierno en la región destacaron las necesidades para un Calama de todos. El gobierno se comprometa con un plan de desarrollo de Calama, acorde a lo que reclama el alcalde cuando habla de descentralización. Tenemos que hacer descentralización administrativa, política, financiera, pero además podemos empezar ya en la medida que las empresas públicas tengan una mayor relación y colaboración con las ciudades donde ellas operan. Esperamos de que estos proyectos de ley también incorporen un proyecto de ley de nuestra autoría que establece la creación de un fondo permanente y acumulable de los recursos mineros, de tal forma que los impuestos que actualmente están pagando las empresas mineras públicas y privadas, queden, un porcentaje de ellos, un 10%, queden aquí, en la segunda región y particularmente en la provincia de Loa. Necesidades para la ciudad que en este nuevo aniversario toman fuerza, esperando que estas aspiraciones se cumplan, para así entregar bienestar a quienes han buscado por más de 136 años reflejar lo que esta tierra entrega a Chile y al mundo.